Para mí Los Nevados hoy siento una gran satisfacción porque es una película tan humana, que no ha perdido vigencia. Y terminé haciendo un viaje, Mérida a La Paz en autobús y de vuelta, con una cámara de foto y una Vólex 16 milímetros, y de allí salió Los dioses de cara blanca. Mi primera experiencia verdadera en filmación la vivo con Juan Santana. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones o Marmesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Freddy Ciso. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del cine venezolano. Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de Freddy Ciso, uno de los cineastas más fecundos del legendario Departamento de Cine de la Universidad de los Andes y director de uno de los más reconocidos y aclamados documentales de nuestra cinematografía, Los Nevados. Igualmente, Freddy ha sido merecedor del gran premio Simón Bolívar del Festival de Cine de Mérida en su edición del año de 1984 por su película Diles que no me maten, basada en un relato corto de Juan Rulfo. Freddy, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Bueno, Freddy, y para dar inicio a nuestra conversación, nos gustaría mucho que nos hablaras un poco sobre tus primeros años de vida. ¿Cómo era Freddy Ciso de niño? Bueno, mira, nosotros somos hijos, los Cisos, que somos varios cineastas. Hijo de Juan Rafael Ciso y Felicia Rivas de Ciso. Mi padre era un hombre ciego y casi todos nosotros fuimos lazarillos de él, incluso algunos nietos. Nos criamos en el barrio de San Agustín del Sur, La Charneca, por lo tanto somos todos charnequeros, pero varios nos vinimos a Mérida. Bueno, por ejemplo, éramos una familia muy humilde, vivimos en la segunda calle del barrio La Charneca y mi papá mantuvo a la familia vendiendo loterías y cuadros sellados del 5 y 6, no sé si lo recuerdas. De allí nos tuvimos que ir en el año 63, porque mi hermano Roberto era militante de la juventud comunista. En ese tiempo, los enfrentamientos políticos con la recién fundada democracia venezolana eran muy fuertes. Y en la casa, pues, siempre iba la Digepol buscando a Roberto, que era muy joven. De hecho, pues, llegamos a tener, llegué a tener tres hermanos presos, Yolanda, Luisa y Marcelino. Se los llevaban, ellos no tenían militancia política, que buscaban a Roberto, pero la práctica de muchos gobiernos que intentan llevarse a los familiares para ver si al que buscan se entrega. Nos llevaron a un estacionamiento, una casa en San Bernardino, donde una tía, y fuimos dando muchas vueltas, ¿no? Hasta en varios sitios de Caracas, vivimos en San Bernardino, vivimos en El Conde. Del Conde nos fuimos a Los Flores de Catia, a la calle El Centro, y en la calle El Centro nos tuvimos que ir damnificados porque nos agarró el terremoto de Caracas, y la casa donde vivíamos, que era alquilado, sufrió bastante, por poco se cae. Y fui a pasar mis 15 años en un sitio que se llama Nuevo Día, vía, por la carretera vieja de Caracas, de La Guaira, cerca de Ojo de Agua, que se veía de allí el basurero de Caracas, y allí cumplí 15 años, y desde los 9 años hasta más allá de los 15, pues siempre estuve saliendo con mi papá, acompañándolo a vender cuadros sellados y loterías de la Lotería de Caracas para ese tiempo. Freddy, fíjate que es casi imposible que no me llame la atención que una familia como la de ustedes, conformadas por un importante número de cineastas, estás tú, está Roberto, está tu hijo Guanadi, está Rubén, está Mauricio, en fin, pues toda una familia que se ha dedicado a la cinematografía, provengan de un progenitor, de un padre en un caso, y de un abuelo en otros, de un progenitor que haya sido invidente. Mira, yo creo que nosotros somos cineastas, serán cosas de Dios, cosas de la vida, etcétera, etcétera, pero una familia como la nuestra, pues muy lejos de pensar, no solamente que podíamos ser cineastas, pero Roberto, como estuvo militando en el Partido Comunista, él era mensajero del Club de Leones de Caracas, pero la gente del partido le dijo que si a él no le interesaba de pronto entrar a estudiar teatro, y es por allí que se abre la puerta, cuando Roberto se acerca al teatro. Y él me acerca a mí al cine porque después de eso del teatro, él logra entrar a trabajar como pintor de brocha gorda en el espectáculo de Imagen de Caracas, y él salió del espectáculo de Imagen de Caracas como camarógrafo. Entonces, es por allí que nosotros agarramos esa beta cinematográfica para la familia. Pero nada, uno no soñaba con nada de eso, uno lo máximo. Yo a los 14 años empecé a trabajar de obrero metalúrgico, de ayudante, de aprendiz, y claro, yo trabajé en varios sitios, en sitios donde hacíamos neveras, mostradores para bares, etcétera, etcétera, para congeladores, y yo me logré armar muchas neveras y cosas de esas. Pero un día, cuando trabajé en una empresa que se llamaba Corporación Caracas, que quedaba exactamente en el espacio donde quedaba el cine San Agustín, de ahí me votaron porque tuve un contronazo con el jefe personal, y Roberto me dijo, no busque trabajo todavía, vente para el Departamento de Cine, que el Departamento de Cine, su primera sede fue en Caracas, porque el Consejo Universitario de la Universidad decidió crear el Departamento de Cine, pero su primera sede en Caracas para reclutar técnicos, y luego llevárselos a Mérida. Roberto me dice, no, vente, y trata de aprender un poquito de fotografía, para que aprendas a revelar, y a copiar algunas fotos, y esto y lo otro. Y allí, el departamento tenía, el director era Carlos Rebolledo, y había un laboratorio en blanco y negro, en 16 milímetros, que su responsable era un señor chileno llamado Américo de Endarién. Este señor, yo le acerqué, y él no tenía ayudantes, entonces me dijo que yo lo podía ayudar, y bueno, y ahí fuimos compartiendo, y fueron pasando los meses. Mientras tanto, yo iba aprendiendo con el señor Américo, el proceso de revelado y copiado del material blanco y negro, 16 milímetros. Eso pasó menos de un año, cuando la universidad, o el Consejo Universitario de la Universidad, decide que el Departamento de Cine tiene que regresar a su sede natural, que es Mérida. Por supuesto, cuando eso se plantea, bueno, yo ni soñaba en venirme a Mérida, ¿no? Y bueno, cuando se vayan, yo me busco un trabajo, porque Rebolledo también hizo que en esos meses que yo estaba allí, me pagaran uno que otro mes, ¿ves? Y eso me permitió más o menos, además que uno trabajaba, no solamente para ayudarse a uno, sino para ayudar a la familia, para ayudar a mi mamá. Yo cuando ganaba 70 bolívares a la semana, que era el sueldo que empecé a ganar, 10 bolívares diarios, yo le daba la mitad a mi mamá y la mitad me quedaba a mí. Y con esos 35 bolívares yo pagaba, vivíamos en La Vega, en el bloque 2 de La Vega, en el piso 15, y de ahí, bueno, pagar pasajes, desayunar y almorzar, y llegaba la otra semana y a mí todavía me quedaba algo de esos 35 bolívares. Bueno, se plantea la ida, le ofrecen, estaba Donald Myerston, a Julia Santana, que era la esposa de Donald, Roberto con su esposa La Negra, Elena Zanoja. Cuando le dicen al señor Américo de Endarién, ¿usted sí se quiere ir a Mérida? Y le dice, sí, yo me puedo ir a Mérida, pero ¿cuánto me pagan? Entonces Carlos Rebolledo le dice, tenemos un sueldo para usted de 1.500 bolívares mensuales. Y el señor Américo le dijo, mire, yo por 1.500 bolívares no me voy a ir a Mérida. Yo aspiro 1.800 bolívares. Y Rebolledo sacó sus cuentas, etcétera, etcétera, y dice, no, 1.800 bolívares no le podemos pagar. Y él dijo, no, por 1.500 no me voy. Y entonces se paraba el laboratorio. ¿Qué pasó? Rebolledo me llamó y me dice, Freddy, ¿tú eres capaz de ponerme a funcionar ese laboratorio ahí en Mérida? Y yo lo que era un aprendiz, ve, y había visto algunas cosas. Y bueno, ya yo sabía preparar los reveladores, los fijadores, los detenedores, y sabía cómo se montaba la máquina y tal. Había visto en lo oscuro cómo se montaba, se manejaba la copiadora, etcétera. Y yo le dije, yo creo que sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? Me dice, bueno, te vamos a pagar 1.200 bolívares. Y yo le dije, bueno, por 1.200 bolívares yo me voy. Yo lo máximo que había ganado eran 500. Entonces, bueno, nos vinimos, Roberto, Elena y yo. Bueno, pero llegamos a Mérida y la cosa es, yo no estaba seguro, seguro de que yo pudiera resolver eso. ¿Me entiendes? Lo cierto es que, bueno, en ese tiempo llegó un señor al Departamento de Cine, becado, que había estudiado cine en Los Ángeles, Omar Villasmil, se llamaba o se llama él. Y se me acerca y me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a poder andar el laboratorio? Bueno, cuando sea. Y entonces, bueno, por supuesto, ya yo tenía más o menos organizadas las máquinas, el cuarto oscuro, etcétera. Y bueno, vamos a revelar algo. Entonces, me voy a copiar unas imágenes en la copiadora. Y efectivamente, era un material que llamaban positivo directo, que era de positivo a positivo. Y se revelaba como que si fuera negativo y salía positivo. Lo cierto es que empiezo a revelar aquella cosa y empieza a salir en una cola negra, caballero. Y bueno, y cola negra, ¿y qué pasó? ¿Por qué no sale nada y tal? Y entonces, de pronto me doy cuenta que el borde de la película en 16 milímetros está transparente. Y toda la imagen negra, por donde pasa la imagen es negro. Y dije, no, déjame ver qué pasó en la copiadora. Bueno, había puesto, estaba, vino de Caracas así la máquina, con la ventanilla del sonido óptico puesta y no la de imagen. Entonces, me di cuenta, cambié la ventanilla, volví a copiar y ¡ah! Sí lo pegué. Entonces, arrancó realmente el laboratorio. Y luego de allí, bueno, se formaron en el laboratorio, un poco a través de mi experiencia, una persona como Bernardo Sequera y luego Lino Roa. Y esa avenida Mérida, pues también fue muy beneficiosa, porque también uno salía de los barrios de Caracas, ¿ves? Y en ese tiempo que vivíamos, que viví en la vega, a Dios gracia, viví muy poco tiempo en esos bloques, la cosa era dura, dura. De hecho, por ejemplo, hubo momentos en que nos teníamos que traer a algunos de los muchachos, sobrinos, hermanos, por ejemplo en el caso de Mauri, porque la situación en la vega estaba demasiado delicada con ellos. Bueno, una vez, digamos, cuando eché a andar el laboratorio, bueno, el departamento de cine empezó a andar en Mérida. Y lo primero que hice, bueno, fue eso del laboratorio, después hice sonido. Y hacía falta un sonidista también en el departamento de cine. Yo había tenido algún acercamiento con Estefano Gramito. Y me acerqué a Estefano, le hice una propuesta y se acercó al departamento. Por cierto, él tenía un grabador Uber, Uber, algo así, la marca, y él no conocía a los nagra. En el departamento de cine habían dos nagra y, de alguna manera, quien se los enseñó a manejar fui yo y, por supuesto, Estefano Gramito es un señor del sonido, pues, muy reconocido en este país. Ah, bueno, y otra cosa, al llegar a Mérida al poco tiempo, un actor, no sé si lo conoces, José Mantilla, me propuso que me metieran en un grupo de teatro. Y me acerqué y dije, no, haces ejercicio, practica con nosotros y tal y qué sé yo. Y yo, bueno, no tenía un interés de hacer teatro ni nada por el estilo, pero acompañarlo, aprender algunas cosas, ver cosas nuevas, etc. Y me dijeron, no, 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 mira, aquí o te metes al grupo o te vas. Y yo, bueno, me meto al grupo. Y, de hecho, el grupo se llama Grupo Experimental Mérida, Grupo Ten. Hicimos varias obras, ahí también actué y, bueno, eso me fue metiendo también en el universo cinematográfico, digámoslo así. Ahora bien, Freddy, ¿cómo fue el camino que te llevó desde el laboratorio del Departamento de Cine de la ULA a convertirte en director de documentales? Mi primera experiencia verdadera en filmación la vivo con Juan Santana. Además, yo no había salido nunca de Caracas y todavía el departamento estaba en Caracas y eso fue como en octubre, noviembre del año 70. Y Juan Santana, bueno, se acercó al departamento, él era muy, muy allegado allí y me propuso que lo acompañara y lo ayudara y nos vinimos a Trujillo a hacer un documental, chico, que casi nadie conoce, que me parece muy bueno, incluso hoy, que es Salvador Valero, un artista del común. Ese es mi primer trabajo realmente como asistente, como ayudante con Juan Santana. Y en ese viaje, pues, estuvimos cierto tiempo en Valera y sus alrededores y luego vinimos a Mérida a hacer algunos planos, a men de conocer a Salvador Valero, que era un personaje realmente encantador. Y en ese tiempo en el Departamento de Cine, aparte de Donald y Carlos Rebolledo, trabajaba también Fernando Toro, un amigo que no vino, de apellido Marquina. Y aquí nos encontramos con Ramón Arellano y Ubaldo Zambrano. Y yo me acerqué, tampoco era que estaba pensando en qué iba a dirigir, yo digo, bueno, voy a ver si hago una película de esto, porque había escuchado y había visto algunos documentales que se hacían con canciones, que sé yo, porque de pronto, ahorita se me ocurre, de pronto, alguna canción de Serrat y le ponían imágenes y etcétera, etcétera. Entonces, a mí me interesaron unas canciones de Daniel Biglietti y Daniel Biglietti llegó a presentarse a Mérida. Me le acerqué y le dije, mire, yo estoy interesado en hacer un documental con estas tres canciones suyas, se las va a cantar, nosotros las grabamos, etcétera, y yo después les pongo imágenes. Me dice, sí, cómo no, no hay ningún problema. Y efectivamente grabamos las canciones para hacer esa primera película, pero yo en ese tiempo estaba leyendo también el libro de Eduardo Galeano de otro uruguayo como Biglietti, en las venas abiertas de América Latina. Y lo cierto es que, bueno, que dejé a un lado la idea de las canciones de Biglietti y terminé haciendo un viaje, Mérida, La Paz, en autobús y de vuelta, con una cámara de foto y una Vólex 16 milímetros, y de allí salió Los dioses de cara blanca. Una vez me encontré con Galeano y él había visto el trabajo, había visto Los dioses de cara blanca. Y le dije que yo era frediciso, que había hecho esa película, y me dijo, mira, la única crítica que tengo que decirte es que tú dices allí, basado en el libro, las venas abiertas, y no debiste decir eso, debiste decir inspirado. Los dioses de cara blanca, pues, cuando yo la estaba haciendo, que todo el trabajo también de animación lo hice yo, había una mesita de animación muy rudimentaria en el departamento de cine. Y bueno, ahí fui haciendo cuadro a cuadro los zoom, los desplazamientos, etcétera, etcétera, y hice la cámara, la fotografía, la animación, el laboratorio, el corte negativo, la edición, etcétera. En el departamento de cine tenía esa posibilidad de entrar en cualquier área de la producción cinematográfica y realmente aprender, porque de verdad que fue un sitio con lo que trabajamos ahí absolutamente generoso. Por supuesto, ahí estaba en principio la filosofía y la intención de Carlos Rebolledo. Con los dioses de cara blanca me gané un premio municipal del Distrito Federal documental, o en guión, algo así, no recuerdo exactamente. Lo cierto es bueno que se presentó, la gente la conoció, y una crítica que nunca se me ha olvidado fue de Motilón, de Edgar Narváez, que me dijo, no, esa película tuya es una mierda, es un panfleto. Pero yo abandoné el panfleto, absolutamente me alejé de eso. Freddy, en el año 1979 diriges Los Nevados. Sí, dirijo Los Nevados, pero entre los dioses de cara blanca y Los Nevados hay todo un trabajo que se hace en el departamento de cine, y uno de esos trabajos fue en Ecuador con Jorge San Ginés. Entre Ecuador fuimos Roberto y yo a Ecuador, y Roberto hizo de fotografía y cámara, y yo de sonido, yo hice sonido, en ese largo de Jorge San Ginés. San Ginés le quedaron algunas cosas por filmar, en 16 milímetros, blanco y negro, reversible. Y todo eso, después llegué aquí a revelar todo ese material de Jorge San Ginés. Y yo le hacía el laboratorio, pero también hacía el trabajo de sonido, que en ese tiempo, él como que prefería trabajar conmigo, como me tenía mucha confianza, incluso cuando llegó aquí, llegó a mi casa, y pasó un tiempo en mi casa con su esposa, etc. Ella ya estaba casado, yo me casé a los 21 años con Mariela Saldivia, y de allí, de ese matrimonio, salió Guanadi, que es cineasta, y hizo una película muy bonita, precisamente sobre una fotógrafa invidente venezolana que vivía, ya murió en los Estados Unidos. El laberinto de lo posible, se llama el documental de Guanadi. Entonces, estando San Ginés aquí, yo le dije, cónchale, pero yo quiero hacer otra película, pero no encuentro qué tema abordar. Entonces, nosotros habíamos subido hasta Loma Redonda a filmar unas cosas que le faltaban a la película de San Ginés. Y él vio que en Loma Redonda llegaba la gente de los nevados. En ese tiempo, llegaban a Loma Redonda y la gente bajaba sus productos por el teleférico y subía lo que venían a vender y a comprar a Mérida. Entonces, él me dijo, ¿y por qué no te ibas para los nevados e investigas ese pueblo y esa gente? A ver si vas, conoces, y te pones a investigar, y si sirve la investigación, haces la película, y si no sirve, no importa. No te des mal por eso, pues después te vas para otro, buscas otra cosa. Y yo lo escuché y, por supuesto, de ahí salió Los Nevados. Los Nevados, este, duramos un año investigando, un año filmando, y seis meses editando o montando. Y, bueno, y para mí Los Nevados siento una gran satisfacción porque es una película tan humana que no ha perdido vigencia, digo yo. Hay muchas veces cuando esa película se ha pasado en Los Nevados, no solamente hace llorar a mucha gente de Los Nevados, sino que a mí también. Con Los Nevados, hay una cosa que a mí me da vuelta con relación al cine venezolano, y es LEL. Yo digo, sí, hay muchos cine venezolanos, hay muchos cineastas, pero yo creo que hay muy pocas cinematografías. Y para poner un ejemplo de trabajos que tengan que ver con la cinematografía venezolana, por ejemplo, para mí, Araya, con que una sola película de Chalbó, que ahorita no, la oveja negra, yo diría que Los Nevados, rescato un documental como yo hablo a Caracas, y rescato al Carlos de allí, de aquel Carlos. Y de ahí pararía, no sé, porque puedo pecar, y es mejor evitar. Sí, por ejemplo, hay una película, no sé si la conoces, pero que a mí me parece también una propuesta cinematográfica, lamentablemente, la hice yo, y se llama El Regalo. Yo creo que habría que reconocerle a Los Nevados, entre otras cosas, que es más de una película en una sola película. No solamente tiene el mérito de haber logrado retratar a una comunidad campesina que en pleno siglo XX vivía prácticamente bajo los parámetros de la Edad Media, en donde el trueque era una fórmula de comercializar y el trabajo comunitario una forma de compartir el esfuerzo humano. Uno de los personajes llega a decir que hoy soy tu patrón y mañana soy tu obrero. Pero apartando esa documentación que repito que es uno de los grandes aciertos de la película, también en Los Nevados se cuestiona la historia oficial reciente cuando se pone en duda quiénes realmente fueron los conquistadores del Pico Bolívar. Además que en ese tiempo se formó de alguna manera un tomeidame en el nacional con relación a eso de la conquista del Pico Bolívar. Recuerdo que un sobrino de Enrique Burgoy entró a contradecir lo que se decía en Los Nevados y en la película se dice que fueron tres campesinos los que conquistaron el Pico Bolívar y no el doctor Enrique. Independientemente de que sea cual sea la verdad verdadera debió haber e incluso pienso que todavía estamos a tiempo una investigación seria con relación a ese hecho histórico que bien vale la pena aclarar definitivamente y eso que dices tú si Domingo Peña fue el guía por excelencia de la Sierra Nevada pues si fue guía era que conocía el camino yo no sé si son varias películas pero es una suma de historias que ocurren allí que por supuesto es la que le dan el valor que tiene este documental de hecho en el primer festival del cine del cine venezolano en Mérida la competencia de ese primer festival fue todos por igual documentales largos cortos y ahí ganó el pez que fuma en ese primer festival pero el segundo lugar lo ocupó Los Nevados y hubo hubo discusión respecto a esos premios a nivel de los jurados pero el cine argumental siempre ha tenido un peso mucho más importante que el que el cine documental y sobre todo por taquillas y ese tipo de cosas e inversiones etcétera etcétera Bueno Freddy pasamos a tu tercera película Algunos cantantes Algunas canciones esa es del año 1981 Yo le diría que tiene una virtud ese documental porque es que de alguna manera reunimos a Mercedes Sosa a Pablo Milanés a Juan Manuel Serrat a Daniel Biglietti en fotos allí a Sara González a Lilia Vera a Gloria Martí al Grupo Madera y es este además esa entrevista donde participan Mercedes Sosa Gloria Martí Lilia Vera y Juan Manuel Serrat me parece de un tremendo valor porque sobre todo Mercedes Sosa y Juan Manuel Serrat eran artistas que no se podían presentar en su país para ese tiempo y ese documental intenta retratar la canción comprometida de esos momentos representada por y hay una y hay una frase también allí de Carlos Puebla que después pensé años después pensé si él retrata la realidad cubana allí cuando cuando yo le pregunto ¿y usted vive de la música? me dice no yo muero de la música y es que eran artistas muy conocidos pero que vivían en la miseria en Cuba y siguen viviendo en la miseria en Cuba y eso es muy triste eso es muy triste y bueno y al final ese himno del Grupo Madera compañeros de Cantos y Labores que le pertenece a todo el mundo a toda Venezuela le pertenece ese himno y no a un grupo de determinado signo político en 1983 Freddy el sitio de Lanís el sitio de Lanís es un documental que aprovechamos para retratar la realidad de ese lugar que se llama Lanís con la filmación de un corto argumental de Bernardo Sequera que creo que esa película se perdió la de Bernardo Sequera que se llama se llamaba El banquete del gobierno o el ventarrón de las dos por cierto ahí trabajamos con con Motilón y bueno por eso la confianza que él tenía conmigo como para decirme lo que me dijo que la tiene todavía y es lamentable que se haya perdido ese ese corto de Bernardo como se perdieron algunos otros del departamento de cine no sé si tú conociste una película de Roberto que se llamó Un día de suerte claro Freddy claro que conozco y recuerdo con mucho agrado esta película de Roberto Un día de suerte y en mi humilde opinión creo que es una de las comedias del cine venezolano mejor logradas pero creo que me ha bajado una mala noticia que es que está perdida esa película si esa película está perdida y todo no hay negativo no hay nada no no porque eso se quedó en Nueva York recuerda que hubo una época en que el boom de ir a Nueva York a terminar las películas y tal y que se yo y entonces como siempre faltaba dinero alguna cosa no yo vengo después a buscarlo y y todo se quedó igual otro documental que se perdió también igual quedó por allá Víctor Piñero porque además el patrimonio del departamento de cine se ha ido perdiendo porque en la universidad los dolientes son muy escasos e incluso por ejemplo los negativos de Diles que no me maten y de Los Nevados están en la Cinemateca Nacional pero yo no sé en qué condiciones están pero si si uno no sabe en qué condiciones están en la Cinemateca Nacional imagínate las condiciones que pueden tener los trabajos del departamento de cine aquí donde no hay las condiciones mínimas para conservar negativos algunos de esos trabajos que están allí digitalizados de los míos no tienen buena calidad como por ejemplo El Hombre del Anillo Mauri Hasson El Hipercubo mira la historia del Hipercubo es tan interesante porque es un documental que intentamos hacer sobre un profesor ruso que había aquí de una filosofía muy particular se llama el profesor Andrés Sabrosky pero él era profesor de ingeniería y para los años 60 empezando los años 60 un par de estudiantes se plantearon hacer una tesis para demostrar la cuarta dimensión matemática y ellos hacen su película su tesis de grado es una película y yo digo que esa es la verdadera primera película de la Universidad de los Andes la que hicieron esos dos bachilleres pero ahí está en los trabajos míos está un poco con una calidad muy baja pero está el documental terminan su película y van a presentar su tesis de grado imagínate en los años 60 me imagino que montarían la película en un un viejo un proyector de esos viejos Belen Hauer que se yo y bueno y cuando está pasando la película por supuesto se reventó la película y el intento de demostrar la cuarta dimensión matemática quedó frustrado bueno igualmente ellos se graduaron y en ese documental rescatamos la película yo le saqué una copia y la incorporé al documental ese que se llama el hipercubo porque el hipercubo es parte de lo de esa cuarta dimensión y se entrevista a este profesor Andrés Sabrosky y él dice una cosa tan bonita en ese documental y si y si me dejara llevar por mis predilecciones personales yo le diría que las matemáticas es la más bella de las bellas artes eso lo dice él allí año 1984 Freddy diles que no me maten diles que no me maten toda una historia por supuesto después de los nevados ya yo caí para toda la vida marcado por el mundo campesino de hecho no sé si viste que he publicado tres libros de relatos y la mayoría de los cuentos son cuentos campesinos y entonces como ese universo nevadero me entró a lo más profundo pues me tocó mucho el cuento de Rulfo amén de Rulfo pues y su universo diles que no me maten es un cuento creo si mal no recuerdo de ocho páginas y dijimos bueno ocho páginas para hacer un largo que está medio complicado entonces le dijimos qué hacer con esta historia de diles que no me maten y por una frase que está casi al final del cuento que Juvencio Nava dice siempre tuve la suerte de ver todo con tiempo yo dije Juvencio sabe de magia y entonces ajá y si sabe de magia qué hacemos para llevar adelante ese personaje pues en ese tiempo nos apareció una historia de bailadores sobre la semilla del helecho para mero y esa historia de la semilla del helecho para mero se la incorporamos al cuento de Juan Rulfo y por ahí fuimos hicimos la adaptación y convertimos a Juvencio Nava a Drúbal Meléndez que una vez me dijo carajito la película nos quedó buena a menos de que la historia de la semilla del helecho pues es una historia que se ve muy bonita pues y pienso que se hizo bien dentro de la película Mario Robles y Ramón Arellano fueron los camarógrafos y los directores de fotografía trabajó con nosotros allí Maite Galán Soyla Castillo Mariela Saldivia Julio Alcázar Flor Núñez con una excelente actuación y una secuencia muy conmovedora cuando se despide de su hijo Paulino Durán Fernando Gavidia bueno me disculpen los que dejo por fuera y bueno hubo que hablar con Juan Rulfo o con el apoderado de Juan Rulfo porque nunca nunca conocía Juan Rulfo él era un como muchos escritores pues digamos entre comillas muy escondidos que no están así dispuestos a hablar mucho con gente que no conocen y bueno yo me yo yo hablé fue con su apoderado un señor llamado José Taylor y me cobraron ocho mil dólares por los derechos de autor en ese tiempo ya había aparecido el viernes negro y el dólar estaba a diez a diez bolívares por dólar y total que pagué ochenta mil bolívares que me dijo Taylor que ese dinero lo había usado Rulfo para hacerse una operación en Houston de la vista porque estaba malo de la vista vino el estreno bueno y y nos ganamos los premios que nos ganamos había una una normativa en el en eso era Foncine en ese tiempo que decía que si uno se ganaba un premio reconocido por Foncine la película era automáticamente clasificada a y tenía creo la opción de otro crédito para hacer otra película diles que no me maten se ganó la mejor película aquí en el festival se ganó el próximo Bolívar se ganó el premio de la oficina católica internacional de cine en La Habana se ganó el premio especial del jurado en Huelva que también esa es otra historia en Huelva el Bochica de Oro en Bogotá y nunca me clasificaron a el jurado que se reunió en ese tiempo no voy a nombrar a nadie pero me acuerdo de ellos este se negaron a clasificar a diles que no me maten porque supuestamente tenía mucha influencia de Jorge Sanginé cuando él no tuvo nada que ver con eso e igualmente nunca recibimos medio de Pelimex y si mal no recuerdo esa película estuvo en un cine del centro de los más grandes ese que quedaba en la bueno ahí duró como un mes y nunca nunca nos rindieron cuenta de nada Pelimex hubo mucha influencia de nuestra situación en Mérida estábamos en Mérida trabajando en la universidad etcétera etcétera y no teníamos recursos vamos a contratar un abogado en Caracas para que averigüen cuánto nos van a pagar y todo eso bueno fue así así como Los Nevados creo que casi 40 años después diles que no me maten sigue teniendo una vigencia bien importante dentro de la cinematografía venezolana ¿cómo te sentiste viniendo del documental con una película con una propuesta de ficción con la dirección de actores? yo no pensé en eso nunca porque yo tuve mi experiencia en teatro y yo creo que eso me ayudó mucho con relación a Drugal tenía fama de que no se aprendían los textos me lo habían dicho y yo le insistía mucho a Drugal que tiene que aprender los textos y bueno por supuesto lo hizo excelente y no hubo ningún problema con eso hay un gesto que Drugal rescata mucho y la última vez que nos vimos me dijo eso el gesto de cuando me invitan el cazador me lleva para su casa y yo detrás de una piedra veo que viene con la policía esa sonrisa a mí no se me olvida nunca me dijo Diles que no me maten bueno sigue siendo por supuesto un cariño muy especial por lo que significó y lo que significa haber dirigido a esta gente hay un caso con Diles que no me maten y el gran premio Simón Bolívar que tiene que ver directamente con la universidad el rector de ese momento junto con el director de cultura no voy a decir nombres tampoco estaban en el proyecto de cerrar el departamento de cine pero como el festival de cine había agarrado un vuelo muy interesante a nivel nacional Radio Caracas Televisión se interesó en transmitir el festival y su premiación contado por Tari eso me lo dijo él a mí en esa coyuntura en el festival ganamos el festival lo gana Diles que no me mate lo gana Mérida lo gana la universidad eso evitó una remetida de las autoridades universitarias en contra del departamento de cine porque el premio a la película y la cobertura televisiva que había tenido lo frenó 1985 Freddy Maurice Jasón Maurice Jasón ese cuento de Maurice Jasón es extraordinario no sé si viste ese documental eso de que va una navidad acompañaron a un párroco amigo de él a la iglesia de Jají y él le dice llévate tu violín y me acompaña cuando estoy dando la misa tú y entonces y evidentemente bueno como él dice él me voy con mi carrito y llego ahí y su amigo empieza a dar la misa y él va a un alto que tiene ahí la iglesia y cuando él llega allí hay unos músicos campesinos y dice ay ustedes aquí van a también van a tocar sí, sí, sí pero toque usted nosotros lo acompañamos pero Maurice Jasón va con su su violín a tocar como él dice unas melodías de Bach cuando el el párroco amigo le da la señal de que toque él empieza a tocar música clásica y además un hombre tan reconocido como él a nivel mundial y en ese momento pues los sin que diga nada los campesinos empiezan a acompañarlo y dice qué cosa tan extraordinaria el acompañamiento de esos campesinos Maurice Jasón lo hicimos como en mediodía aprovechando que vino iba a tocar y al día siguiente se iba entonces fuimos lo entrevistamos en el auditorio César Rengifo lo grabamos ensayando y listo en menos de un día hicimos ese documental y por supuesto le dimos una copia y estaba muy 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 satisfecho con ese trabajo Maurice Jasón ok ok Freddy ahora fíjate también para ese año de 1985 aparece El Hombre del Anillo y Eloisa Torres esos dos documentales eran unos proyectos que tuvo Juan Santana y los abandonó en ese tiempo también estaba llegando al departamento El Mundo Arai y me dijeron bueno que si yo quería terminar esos trabajos entonces El Hombre del Anillo hubo que hacer todo el trabajo nuevamente de los dos documentales son dos documentales que creo que no duran ni 10 minutos cada uno e intentan recoger la memoria de alguna manera de artistas populares venezolanos de Eloisa Torres no encontré nada hay copias en el departamento del cine creo pero en cine no está digitalizada lo del Hombre del Anillo se digitalizó de la pantalla de la moviola así como algunos otros trabajos que están ahí para rescatar de alguna manera esos trabajos y que no se pierdan Año 1987 Freddy Buenos Días América Esa historia también es un documental que abandonaron aquí en Mérida un director peruano porque eso es un festival que se filmó en Lima con el gobierno de Alan García creo que el primer gobierno de Alan García esa gente se trajo todo ese material era un montón de material sin organización y sin nada y yo me encargué de igual en ese caso estaba inmundo encárgate de este trabajo organízalo y fue un buen 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 documental pero no sé qué se hizo de ese material no tengo yo nada no tengo nada Año 1990 Héctor Mujica humano y combativo Héctor Mujica no sé si conociste el personaje un venezolano íntegro yo diría de esos comunistas que de verdad tienen en el caso de él yo diría que aportó mucho a este país fue candidato a la presidencia y estoy absolutamente seguro que Héctor Mujica hoy no como político no reivindicaría lo que está pasando en este país por eso me atrevo a decir un comunista de verdad muy humano muy humano como el título lo dice y además compartir con él fue una cosa ah bueno nos ayudó en ese trabajo mucho Dacia Nasoa además estábamos Víctor Lúquer Oscar Chaparro y yo haciendo ese documental fue muy agradable de verdad y Héctor Mujica un político venezolano olvidado injustamente 1992 el regalo el regalo es un homenaje que yo le hago a mi mamá y a mi papá pero sobre todo a mi mamá es una historia basada en un texto que que escribí que se llama eso es lo que voy a seguir haciendo y eso es el amor de ella por todo lo que la rodea no solamente sus hijos su esposo este su país etc es una propuesta que le dieron por catalogarla como docudrama y yo creo que es un documental y respecto a ese a ese trabajo Rodolfo Izaguirre tuvo unas palabras muy muy bonitas e importantes por 1998 Eso es una coproducción entre el departamento de cine y una organización están las organizaciones indígenas yecuanas y da el financiamiento un organismo alemán que ese financiamiento lo consiguen los grupos indígenas yecuanas del estado Bolívar es un documental en la cuenca del río Caura la idea de ese documental era denunciar la intención del estado venezolano de desviar las aguas del río Caura hacia el río Caroní para aumentar el caudal del río Caroní y así seguir desarrollando todo el guri y por supuesto eso iba a traer unas consecuencias así como tú nombraste el 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 Caño Mánamo esto iba a traer unas consecuencias parecidas a Caño Mánamo porque iba a inundar una cantidad importante de territorio donde habían comunidades indígenas selvas animales etcétera etcétera y por supuesto muchos grupos ecologistas políticos estaban se oponían a ese proyecto y ahí hicimos ese documental en toda la cuenca del río Caura y ahí otro río este no recuerdo el otro río del nombre del otro río lo cierto es que navegamos todo eso bueno ese documental fue un dolor yo estaba ya de director del departamento de cine el primer día de de filmación vamos navegando y nos bajamos en una comunidad a otra tal y que se yo y en una de esas Ramón Tomédez un jefe indígena y enfermero que agarra tenemos el trípode baby y el cabezal Ronford montado en el trípode iba de director de fotografía mi hermano Mauri cuando Mauri ve que Ramón Tomédez lleva el trípode entre las piernas le dice baja ese trípode no, no, no tranquilo aquí lo llevo en una de esas la curiara se movió un poco de lado a lado y se cayó el trípode dentro del río Caura por lo menos 12 metros de profundidad y se perdió lo buscamos de mil maneras y no pudimos eso fue empezando más arriba bueno, bueno vamos que hacemos nada vamos y dije yo y vamos seguimos navegando arriba arriba por allá nos teníamos que bajar en unos raudales y unos irnos a pie y el bongo la curiara se fue por otro lado y de repente por allá la ven que la bicha y trambocó y trambocó y que trambocó no, que se se volteó y se hundió todo no yo estaba que me moría porque es impresionante el primer día y bueno si fue que chocó con unas piedras la curiara pero no pasó nada aquí en la universidad dijeron como lo único que se perdió fue el trípode dijeron este no, eso fue que se robaron el trípode y lo vendieron o qué sé yo y yo era el director del departamento de cine la denuncia de ese muro trasvase que querían hacer se llamaba el trasvase que querían hacer en la cuenca del caura no hubiese sido nada para lo que está pasando hoy en esa zona con el arco minero hubiese sido mejor que hubiesen hecho el muro de trasvase e inundaran toda esa zona para que no hicieran lo que están haciendo en esa en esa selva hoy 2001 Freddy ahora que miras con tus ojos ese es un documental que hice ya fuera del departamento de cine yo entré a trabajar en el departamento de cine me reconocieron octubre de 1970 y estuve activo allí hasta diciembre de 1998 proyecto que ya empecé a hacer digamos de alguna manera independiente es un documental donde yo intento explorar algunas maneras de narración y se basa en textos de varios escritores y poetas que es el núcleo de la historia con la actuación de una muchacha que de alguna manera ilustra uno de los poemas que se narran dentro del documental 2006 Japón a lo lejos Japón a lo lejos es este prácticamente un monólogo actuado por actuado por mí es un largo como de 87 minutos estaba inspirado en un personaje de una novela del actor el autor peruano Manuel Escorza una novela que se llama El jinete insomnio de esa novela extraje un personaje un antropó un topógrafo que descubrió que el mejor negocio del mundo es administrar la muerte pero para cerrar el negocio con la muerte necesita el apoyo de los japoneses y él piensa irse remando despacio hablar con Hirohito para hacer el convenio y a partir de allí administrar la muerte dice que hay que hacer escasear el producto para que la gente se vea en la necesidad de comprarla su lugar de trabajo va desde el río Bravo hasta la Patagonia donde lo necesiten cualquier comunidad indígena él va a hacerle los planos de su de sus tierras con la esperanza de que recuperen la propiedad de sus tierras y es un delirante una película difícil para el espectador normal porque prácticamente es un solo actor el que está el que el que eso se hizo en todo el párame aquí en el párame merideño desde el punto de vista de la fotografía el sonido está muy bien hecho muy bonito la hizo Mauricio mi hermano la fotografía y la cámara pero un poco complicado para pensando en el en el cine comercial normal 2011 Freddy deseo que plantes una semilla este es como un segundo documental en los nevados pero ya los nevados un poco diferente ya hay hay ciertas cosas que han ocurrido en los nevados que han pasado como ya hay ya hay motos ya hay jeep ya hay luz la población no está tan aislada como el primer documental es un documental de alguna manera yo diría que poético y filosófico a la vez porque hay un campesino que entrevisto allí que es como 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 un filósofo este lleno de sabiduría muy limitado ha sido su distribución de este documental bueno y los demás también en el 2021 diriges De la Palabra Amor De la Palabra Amor es un documental que hice prácticamente en el valle de Mérida y alguna gente de la ciudad que fue allí lo estrenamos en el Ceban por cierto muy limitado su visualización porque a veces nos autocensuramos o tenemos cuidado con las cosas para no entrar o caer en 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 situaciones desagradables porque hay cosas que se dicen allí que de pronto alguna gente no les no les va a gustar la Palabra Amor es basado en entrevistas también es un documental de 45 minutos que hice yo solo ahí no participó más nadie hice la cámara la fotografía el sonido la edición el financiamiento si es que hubo financiamiento y trata del amor de la gente a todas sus cosas el amor propio el amor a los hijos el amor al esposo a la compañera a la novia a la patria y cuando se habla del amor a la patria es donde tuve algún cuidado de no hacer no levantar mucho polvo para evitar riesgos y y y y crearle situaciones desagradables a mi compañera por ejemplo pero ahí está todas esas películas de las que hemos hablado están en youtube y la gente pues puede acceder a ellas buscando buscando por el nombre de cada una o buscando el nombre de Freddy Ciso y y ahí las encuentra 2023 esta sería tu más reciente cortometraje película véndame un milagro si esa es una historia que que conseguí en whatsapp un cuento que estaba por ahí en whatsapp y yo creo que con esto se puede hacer un argumental y bueno hablé con mi hermano Robert yo en este momento por ejemplo desde el punto de vista equipo no tengo computadora no tengo cámara no tengo grabador este y bueno así como Julie nos está haciendo este gran aporte porque no tengo equipos los equipos lo que tenía eran obsoletos y la computadora con la que trabajaba se me echó a perder y producto de la situación económica pues estoy esperando tiempos mejores a ver si se puede arreglar pero entonces Roberto me prestó la cámara todavía no se me había echado a perder la computadora y lo hicimos entre tres Roberto Siso Gerardo Ramírez Peña y Candy y yo hicimos y con gente del del valle prácticamente todo solo Osvaldo Hidalgo es un actor con experiencia pero los demás ninguno tenía experiencia y bueno ahí pienso que que desde el punto de vista de la actuación de la de la gente que no tenía experiencia están bastante aceptables pero por lo general los comentarios que he recibido que es un trabajo muy conmovedor y y que a mucha gente se le han salido las lágrimas a pesar de que cuando lo he mandado a algunos festivales ni siquiera me han aceptado porque pareciera que no fueran tiempos de Dios en estos en estos momentos mira bueno Freddy ya ya cerrando la entrevista ya cerrar para cerrar la conversación Freddy me gustaría hacerte algunas preguntas que no son nada originales pero que nos van a ayudar estoy seguro a conocerte un poco mejor en tus gustos pues y en tu intimidad entonces una de estas preguntas es si tuvieras que escoger un libro si tuvieras la obligación de escoger un libro ¿qué libro sería ese? uno de los primeros libros que yo leí escogería Puros Hombres de Antonio Arraiz y una película ¿qué película escogerías? El Rey de Corazones y un director de cine ¿cuál escogerías? voy a escoger un latinoamericano Tomás Gutiérrez Alea un cantante si es de cualquier parte Serrat un personaje de la historia que te gustaría conocer Antonio José de Sucre una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada no sé mira yo creo que que lo más bonito esto es lo que estoy viviendo es lo que he vivido y agradezco por eso ¿algo de lo que te arrepientas? vuelvo a repetir de alguna manera yo doy gracias por lo que he vivido y por lo que voy a vivir de manera que los errores que he cometido sí bueno pero o sea lo he hecho hecho está y vamos para adelante ¿algo de lo que te sientes muy orgulloso? de mis hijos bueno Freddy de verdad muchísimas gracias no solamente por el tiempo que nos has dedicado sino también por haber compartido con nosotros todos tus recuerdos y reflexiones en torno a tus películas y tu trayectoria cinematográfica igualmente no quisiera despedirme sin antes agradecer todo el apoyo logístico que nos ha prestado Juli Moreno sin el cual no hubiera sido posible esta transmisión desde Mérida hasta Caracas muchísimas gracias a ambos gracias a ustedes un abrazo Voces del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas de sus propios de sus propios de sus propios Gracias.